La idea surgió en relación con la cátedra que fue otorgada al Jardín Botánico por parte de la UNESCO para la preservación de la flora macaronesica. Efectivamente, el Jardín Botánico es un Jardín Botánico visitado por más de 200.000 personas cada año, pero también es un centro de investigación, un centro científico puntero de reconocimiento internacional. Y dentro de las funciones que este Jardín como centro de investigación cuenta, realizan una importantísima labor de investigación ligada a la preservación de la flora de nuestra comunidad autónoma de Gran Canaria y de la macaronesia en general. Y en principio es una satisfacción por parte de CELAI poder colaborar con todo este tipo de abstención. Quiero comentar que se hacen una serie, son seis series por cada número, que son 100.000 series, y se emiten el 70%. Vienen a ser unos 420.000 series, de los cuales vienen a ser 4.200.000 décimos que se extienden en todo el territorio nacional. Y, queramos o no, pues lo ven todo el mundo y se puede llegar a bastantes partes de todo el territorio. Simplemente estar agradecidos también al Cabildo por pensar en nosotros como un medio para colaborar y aquí estamos a disposición de lo que haga falta. Esta emisión de una serie de billetes de lotería que tiene una gran difusión, es una difusión de promoción ciertamente importante, gratuita por otra parte, para nosotros, que remarca la labor que el Cabildo de Gran Canaria hace en esta materia. Yo creo que hoy es un día estupendo y si lloviese un poquito más, pues todavía mejor. Quiero decir que nosotros tenemos que presentar la diversificación que tiene esta isla en todo su esplendor y yo creo que este ciertamente es un rincón fantástico que nosotros tenemos que cuidar y que promocionar mucho más. Y esa es la razón por la que estoy aquí. Estoy simplemente para acompañarles, para testimoniar el interés y la importancia que desde la presidencia del Cabildo queremos dar a este Jardín Botánico. Agradecer a la Lotería y Apuestas del Estado la sensibilidad que ha tenido en esta materia. ¡Gracias por ver el video!